Al ser la 1 y 31 de la tarde del día de hoy, domingo 26 de noviembre, se recibe una solicitud a través del 911 de funcionarios de fuerza pública para valorar dos personas menores de edad, esto en el sector de la lucha de Sabalito. Al llegar al lugar, la unidad encuentra efectivamente dos pacientes de año y dos meses, donde lamentablemente uno de ellos se encuentra fallecido y el otro es trasladado a una condición de salud bastante crítica hacia el Hospital Juana Pirola en San Vito, con un cuadro de desnutrición y deshidratación severa.